Esos sombreros para arriba compadre, venga, allá arriba, allá arriba, allá arriba, allá arriba, eso Ok, seguimos, seguimos compadre, seguimos avanzando Las señoras, vengan esos rebositos, vengan los rebosos y nos trabajemos con esos sombreros compadre, eso ¡Ese ánimo! ¡Dimisa, que dice! ¡Dimisa, que dice! ¡Dimisa, que dice! ¡Dimisa, que dice! Gracias por ver el video. 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 Gracias.